La rectora de la Universidad de Aysén dio a conocer la Organización Curricular de Carreras 2017, las que se caracterizan por una duración de 5 años, 10 semestres, que otorgan grado académico y título profesional, dando a conocer en esta oportunidad los ciclos y líneas de formación. Bueno, para nosotros es un logro poder mostrarle a la comunidad de Aysén que ya la universidad está presentando sus mallas de programas de estudio, son un trabajo que ha sido un largo trayecto, en lo cual reconocemos el gran aporte que hemos tenido de la Universidad de Chile, de investigadores de la región y de nuestro equipo acá en la universidad, para ofrecer un programa de estudio que sea pertinente, que sea de calidad, que sea atractivo para los jóvenes, que sea moderno, y eso yo creo que va a ser un punto de atracción para nuestros estudiantes. La universidad se encuentra informando en distintos puntos de la región a los estudiantes sobre las seis carreras 2017. Hemos estado recorriendo toda la región, tenemos bases de datos de todos los estudiantes, vamos a empezar a distribuirles la información ya directamente de las mallas, seguimos recorriendo, hoy día nosotros estamos, un rato más, salimos a Chile Chico, a reunirnos con el Liceo de Chile Chico, reunirnos con la comunidad, con sus apoderados, y la próxima semana estamos saliendo a Cochrane, también para reunirnos con los jóvenes, con sus profesores, con sus apoderados, para ir explicando día a día lo que está haciendo la universidad. Consultada la rectora sobre la seguridad de abrir las puertas de la Universidad de Aysén para el próximo año, señaló. Estamos totalmente embalados para el 2017, vamos en eso, vamos paso a paso, y cada día hay alguna novedad que nos da más seguridad que en marzo tenemos nuestros estudiantes acá en la Universidad de Aysén. Las carreras que impartirá la Universidad de Aysén a partir de marzo del 2017 son Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Forestal, Agronomía, Enfermería, Obstetricia y Trabajo Social.